Claro, los mitos antiguos se pueden leer como muchísimas de estas historietas o acertijos que se les ponen a los niños. Los niños lo entienden a su propio nivel, pero un adulto lo entiende a otro nivel, ¿no? Claro, muchísimas personas siguen leyendo la Biblia de una manera absolutamente infantil. Yo no lo digo como reproche, es una constatación, pero siguen leyendo de una manera absolutamente infantil. Y entonces no, no calta, pero si leen con un poquillo de profundidad, no solamente que este, como le llaman Freud, haya leído el mito de Dipo y haya aclarado un drama sexual detrás, es que el mito de Dipo, independientemente de Freud, tiene toda una serie de alusiones. ¿Quién es el animal que por la mañana camina a las cuatro patas, al mediodía en las tres patas, en dos patas, y al final de la vida en tres patas, y esa es la enigma de la Esfinge, dice, el hombre, si él hubiera sido inteligente, debiera haber dicho, yo, el hipo, el de los pies hinchados. Entiéndome donde nadie me llama, pero es que vosotros sabéis lo que dice. Esto es griego, que significa pus, no, ya lo sabéis. Pero esto es griego, que significa el miembro viril, y entonces el nombre de Dipo, hay gente que dice, ya está, buscándole aquí tres pies al gato, si no es que se le busque, es que está. El poyodes y el poodes, cambiando simplemente los elementos del nombre, esto deciría, el hipo es el de los pies hinchados, pies hinchados, y de con dos pies, cuando llegas a reír. Hay una clara referencia aquí en el juego a esto, ¿no?, con el elemento fálico, muy claro, ¿no?, entonces debería haberle dicho. Hay una referencia con el drama de Dipo. Veis, con esto la Biblia no pierde nada, más que nada, tampoco es un entretenimiento, es decir, como ya no sabemos buscar teología, y ahora buscamos aquí, pues, picardías, no se trata de esto. Sería Edipo delante de Teras, pero, y este señor que se llama Sansón, que es fantástico. Baja a Timná, y en Timná, en el capítulo 14 del libro de los jueces, una mujer entre las hijas de los filisteos. Subió y le dijo a su padre, he visto en Timná una mujer entre las hijas de los filisteos, quiero casarme con ella, tomádmela como esposa. Su padre le dijeron, pero, por favor, no hay nadie entre las hijas de tus hermanos y todo mi pueblo para que vayas a buscarla una entre los filisteos y incircuntisos. Sansón le respondió, toma esa para mí, porque esa es la que me gusta. Su padre, ahora viene la nota piadosa, por eso la pasamos. Sansón bajó a Timná y al llegar a las viñas de Timná, vio un leoncillo que venía rugiendo a su encuentro. El espíritu del Señor le invadió, y sin tener nada en la mano, lo despedazó, leo como se despedaza un cabrito. Pero no contó nada en su casa. Habló con la mujer, y la mujer le agradó. Después volvió para casarse con ella, dio un rodeo para ver el cadáver de león, y aquí, que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas con miel. La recogió en su mano y, según caminaba, la iba comiendo. Cuando llegó donde su padre y su madre, les dio miel y comieron. Pero no les dijo que la había cogido del cadáver de león. Su padre bajó donde la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, pues así suelen hacer los jóvenes. Pero al verle eligieron treinta compañeros para que estuvieran con él. Sansón les dijo, os voy a proponer una adivinanza. Si me dais la solución, dentro de los siete días de la fiesta, y aceptáis, os daré treinta túnicas y treinta mudas. Pero si no podéis darme la solución, entonces me daréis vosotros treinta túnicas y treinta mudas. Ellos les dijeron, venga, la adivinanza, te escuchamos. Les dijo, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos dándole vueltas. A los tres días no habían acertado. Y al cuarto día, como relato, es fabuloso, ¿qué hace? Pues, van a buscar a la mujer. Y la a tu marido que nos explique la adivinanza. Si no, te quemaremos aquí en la casa de tu padre. La mujer de Sansón se puso a llorar sobre él y le dijo, tú me odias, no me amas. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo, y a mí no me la has explicado. Y él respondió, Toma, no se lo explicó ni a mi padre ni a mi madre, te lo voy a explicar a ti. Pero ella estuvo llorando encima de él los siete días que duró la fiesta. Por fin, al séptimo día, se lo explicó, porque lo tenía sediado, y ella explicó la adivinanza a los hijos de su pueblo. Y el séptimo día, antes de entrar en la alcoba, la gente de la ciudad le dijo a Sansón, ¿qué hay más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que el león? Creen que han acertado, ¿no? Y él respondió, ahora sí que es grande la respuesta, si no hubierais sedado con mi novilla, no habríais acertado mi adivinanza. Esto se puede explicar con toda seriedad, ¿no? Costumbres de los filisteos y tal, pero esto, ¿quién no ve detrás la intención? ¿Qué es eso de dar con mi novilla? El espíritu lo invadió, bajó a escalón, mató a treinta hombres, tomó sus despojos, entregó las mudas a los acertantes de la adivinanza, luego extendió su cólera, subió a la casa de su padre. Ahora, fijaos, ¿dónde estaba el arar con la navilla? Y la mujer de Sansón pasó a ser de un compañero suyo, el que había sido su amigo de confianza, el que había arar con ella, claro. ¿Qué se estaba diciendo yo? Ah, esto, entonces, la serpiente, eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es la expresión esa, el bien y el mal? Es lo que se llama en la Biblia, en el lenguaje de la, sí, de la antigüedad, de la métrica, de la retórica. En castellano se utiliza también la expresión merismo. Merismo quiere decir designación de una totalidad por medio de sus partes. Entonces, conocimiento total de la realidad. Tendréis el conocimiento pleno. Se busca el extremo. El bien y el mal. Es decir, todos. Los de la derecha y los de la izquierda. Es decir, todos. Por tanto, bueno, yo creo que me he ido a muchas otras cosas, pero lo que quería decir era esto, que la serpiente, afortunadamente, y digo afortunadamente, sin quitarle nada de lo que tiene de alusivo este texto, verdaderamente es un texto que no pierde en absoluto con esta lectura que se puede decir es desmitizadora. desmitizadora. Yo diría que más bien es capaz de leer el mito actualizándolo. Es Riker el que dice esto, que los mitos dan que pensar. Es decir, no, lo dice y lo dice con razón. Una comparación que es muy popular, pero puede ser un poco casera. Vosotros sabéis cómo gente de estos años se ha fascinado, por ejemplo, con estos mitos que ha creado el cine. Por ejemplo, un tiburón. Pero, en el sentido de que si uno pudiera ponerse a juzgar al público, desde donde está la pantalla, diría a muchísima gente se le ha tragado el tiburón, ¿no? ¿Por qué? Se le ha tragado. Y si uno, en cambio, con el mito, en vez de dejarse tragar por él, como Jonás fue tragado por la ballena, se pudiera poner en las pautas del tiburón y abrirlas y cerrarlas diciendo, soy yo el que lo muevo y veo y observo la reacción que esto provoca, los miedos ocultos de una generación que disfruta creando monstruos aparentes para dar así salida al terror que llevan reprimidos. Es una explicación un poquillo vulgar, ¿no? Pues así pasa lo mismo, ¿verdad? Claro, ahora además la serpiente después tiene siempre ese rasgo de fascinación que decía, que es el rasgo propio de los cultos fálicos, indudablemente el canal, a los profetas y a todo el pueblo los cultos de canal les traían locos, ¿no? El tema del árbol será el tema de la será. Cuando antes os decía que probablemente hay aquí un influjo de una lucha, lo pone el papel, contra él, el dios de los cananeos. Sabéis que por un tiempo este él hace una forma sincretista en Jerusalén y allí está el árbol, está la será también, que hay mucha metralla de fondo. Si se lee de una manera infatil, de una manera lineal, pues no hay nada de todo esto. Uno se puede pasar poniendo más cosas. Pero claro, la lectura de un mito supone que somos capaces de actualizarlo. Entonces el autor lo pensara o no lo pensara está ofreciendo señales que nosotros en la medida en que estemos alerta podemos captar o no o dejamos. ¿Quién personificó el demonio? ¿Cuándo? Yo no sé. Así, ¿cuándo? Esto para mí fue propio del tiempo de los padres de la iglesia. Yo me acuerdo que el libro que estudié y de este que estaba escrito en latín tenía una frase que se le quedan a uno grabados porque las lleva así pensadas y dice serpentes ad indubie diabolus per serpente. Lo decía una afirmación que decía la serpiente pero sin duda ninguna el diablo por medio de la serpiente habló así. Claro, este era un libro que venía a decir otra cosa antes cuando mencionaba lo de Jonás decía esta cosa fantástica. ¿Sabéis que el libro de Jonás tiene un salmo? Jonás desde el vientre de la ballena pues reza y compone un salmo ¿no? Y claro era un poco fuerte que le hubiera podido escribir el salmo dentro de del vientre del pez ¿no? Y entonces me acuerdo que este libro decía no es necesario pensar que el salmo lo escribió cuando estaba en el ente lo pudo escribir al llegar a la playa. Vosotros nos reís ¿verdad? Y por razón nos reímos todos pero indica lo que antes nos decía sin reproche pero constatando un hecho se lee de una manera infantil ¿no? Lo que quiero preguntar es que entonces los demoníacos para los judíos no tienen sentido claro no tiene sentido hasta que el pueblo judío se pone en contacto con el mundo mesopotámico sobre todo con el mundo dualista persa en el tiempo en el tiempo antiguo la fe en Dios es una fe tan indiscutible que a Dios se le puede atribuir todo ¿no? Diríamos que la imagen de Dios viene a ser como la imagen de un padre al que todo se le tolera es una imagen tan dominante y al mismo tiempo tan atractiva que se le tolera todo que se enfurezca que se emborrache que rompa que es el padre y se le admite todo que le da una objetada que es todo ¿no? pero cuando llegan las ideas dualistas entonces se encuentra la solución facilona que es la que ha prevalecido el mundo ¿cómo se explica? ¿por qué toda esta frustración? que lo que tenía aquella explicación no, no el mundo Dios lo hizo bueno pero lo que pasa es que después por el pecado y entonces las ideas demoníacas empiezan en el pueblo de Israel a partir del destierro en Babilonia del exilio como sabéis en el Antiguo Testamento hay un mismo acontecimiento escrito por distintos autores en distintas épocas que atribuye el mismo acontecimiento en un caso a Dios en otro caso a Satanás es el caso de la peste que se desarrolla en Israel cuando David quiere hacer el censo y entonces el libro de los reyes dice la cólera de Dios se encendió contra David contra el pueblo y el libro de las crónicas que está escrito ya casi en la época griega final de la época persa dice y de Satanás lo mismo ¿no? el mismo acontecimiento se atribuye y la cosa que vamos a ver sería muchísimo más sencilla porque en realidad los que escribían esos textos eran los que sabían que si el rey comenzaba seguía poniendo impuestos pues la gente primero estaba harta y después las arcas de los sacerdotes iban a disminuir entonces era una claro luego después esto siguió desarrollándose muy fuerte y hoy en nuestros días vemos como los que más echan en falta una presencia del Satanás en la enseñanza de la iglesia no son precisamente los más creyentes el resto de ese mundillo de gente que disfruta con esas reacciones es un poco confusas ¿no? de religiosidad bueno ¿qué más? sí abundando un poco no me acabas de explicar ahora y la pregunta de Kietro todo el relato o el mito del paraíso está lleno de símbolos de personajes de elementos que cada cual le está significando algo en todo el contexto por ejemplo el árbol de la vida y el árbol de la ciencia ¿cómo deben interpretarse? ¿es el centro de todo el relato aparte de los personajes de Adán y Eva y de Kietro claro sí se puede decir un árbol ¿no? pero un árbol aquí aparece claro tenemos un significado mitológico sí eso quiere decir árbol ¿cómo debemos o sea cómo se debe interpretar lo que quiere decir ¿sabe lo que quiere decir? el límite que la humanidad no puede traspasar la interpretación global de la historia sería esta este relato quiere poner en su lugar lo que es Dios y lo que es ser persona humana y al mismo tiempo ¿hasta dónde a dónde no puede llegar la persona humana? entonces quiere establecer así como los límites de la actuación no es que sea sólo el comienzo de una historia que muchos lo han interpretado así es el comienzo de la historia del fracaso de la humanidad en general la historia del antiguo testamento es una historia pesimista podría decir igual que se dice que es una historia de salvación se podría decir que es una historia de condenación porque es una historia de fallos con sus excesivos ¿no? por encima de esos fallos está siempre la actitud de comienzo de oferta nueva que Dios hace ¿no? por tanto no es sólo el comienzo de una historia negativa diríamos que es como la fijación de las movidas que corresponden a los personajes en esta gran historia ¿qué quiere decir esto? el hombre la persona humana la humanidad tendrá que realizar su historia siempre en actitud de respuesta no en actitud de autonomía no de rebelión no de hibris no de endiosamiento naturalmente que la humanidad desde el principio quiere negar esa regla del juego básica ¿no? yo te pongo aquí esta es tu tarea pero nunca pretendas ocupar el lugar que no te corresponde de modo que si es el comienzo de una serie de acontecimientos de signo negativo es la visión pesimista pero básicamente sería esto por eso el jardín digo perdón el árbol es aquello que se debe respetar sea la vida por un lado o sea la ciencia fíjate que aquí en el antiguo testamento en general el término conocer el término saber dar como dice ahí no es simplemente un conocimiento teórico esta gente sabe que conocer es poseer es decir conocer es imponerse el que conoce triunfa entonces es un conocimiento de tipo práctico el árbol del conocimiento del bien y del mal quiere decir el árbol del conocimiento de todos los secretos de la naturaleza los dos temas la vida este segundo más bien es el tema heredado de las mitologías paralelas ¿no? la ciencia es el tema nuevo ciencia del bien y del mal es una determinación el bien y el mal una determinación interior es eso digamos que la moraleja del relato del paraíso entonces el libro del paraíso va relacionado muy directamente con él la moraleja definitiva la moraleja definitiva para mí sería esta que debería ser o debería ser Dios pone al hombre y a la mujer en el paraíso elegido aparece el símbolo de la sentiente como la tentación o la soberanía de la propia persona y le pone los límites que son digamos el alto entonces se pretende saltar ese hombre y una mujer que ha creado Dios sí y viene toda la consecuencia claro y si es como yo te decía no es que esté en desacuerdo estoy en recuerdo imagínate que este es el tablero a ver aquí el tablero del ajedrez ¿no? y te dice bueno aquí hay una regla para que este juego vaya adelante y es que la reina va a ir así y la torre va a ir así y la torre va a ir así ¿no? entonces como se te dijese y hay una regla fundamental y es que el rey este pues esta es la ficha inviolable ¿no? nadie se puede acercar es un detalle y cosi de nada no abogada ¿no? entonces este capítulo estos dos capítulos se dicen la historia humana se desarrolla en relación con el creador pero con una condición que hay un límite que la criatura no puede pasar y ese límite es que no puede pretender ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios ¿no? ¿te acuerdas de lo del rey de Tiro que dice soy como un dios yo seré como dios dice el diálogo este también seréis como dioses esa es una de las claves interpretativas ¿no? el conocimiento del bien y del mal es decir el conocimiento de la totalidad de los secretos del mundo lo otro el día que comáis de este fruto le dice se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses conocedores del bien y del mal conocedores de todo el día que lleguéis aquí lo conoceréis todo en profundidad ¿no? si bueno hoy es muy tarde pues hasta el día próximo si seguís teniendo la misma paciencia yo seré un poco más reducido si dios quiere